Las muchachas y los muchachos de los gerontológicos, felicidades, felicidades porque hay ese gran día, el día de las abuelitas, de los abuelitos. Y hoy Guanajuato, lo digo de veras, con mucho orgullo, es el estado número uno en centros gerontológicos en todo el país, a nivel nacional. No hay otro que tenga este programa como Guanajuato. No hay, no hay otro estado que tenga esta política pública. Pues yo los felicito, los felicito de todo corazón. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de los grandes presupuestos. Aquí no hablamos de los grandes millones de pesos. Aquí no hablamos de las grandes sobrotas. Aquí hablamos precisamente de los pequeños detalles que cambian la vida de las personas. Y que eso no cuesta. Lo que se ocupa es mucho amor. Lo que se ocupa, de veras, es mucha comprensión. Se ocupa es cariño, vivir los valores. Y eso es lo que ustedes hacen. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso no lo compramos con ningún presupuesto. Es para nosotros muy importante hacer un alto en el camino a tres años y comentar que todos los días estamos trabajando porque la vida de las personas vulnerables, de quien más nos necesita, sea mejor. Y tenemos diferentes caminos, proyectos productivos para adultos mayores, los centros gerontológicos, que como ya vimos, son un otro hogar para ustedes, ¿verdad? Y una pregunta muy importante. ¿Les ha cambiado la vida? ¡Sí! Eso para nosotros es muy importante porque es lo que pretendemos todos los días con lo que hacemos. Dejar sembrar esas semillas para que su vida sea mejor. Soy su servidor, Alfonso Ortiz Moreno. Y con los apoyos que nos dan el gobernador y su esposa, y tenemos las facilidades que tenemos, que no hay en ninguna parte como esta. Es maravilloso. Gracias. 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 Gracias.